¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Bien, ¿qué tal, Eduardo? Muy bien. El INEG acaba de dar a conocer hace algunos minutos la incorporación de 621 mil personas a la población económicamente activa al pasar de 53.2 a 53.8 respecto al mes previo. De los 12 millones de personas que salieron de la población económicamente inactiva en abril, se han incorporado alrededor de 8.4 millones para septiembre, lo que significa que faltan 3.6, según mis cuentas, faltan 3.6 millones de empleos. El presidente prometió, no se nos olvide, que iba a generar 2 millones de empleos en nueve meses que están transcurriendo. ¿No? O sea, faltaría en noviembre, bueno, lo que falta de octubre, noviembre y diciembre. Llevamos siete meses, no ha reportado cómo va en esa promesa de haber generado 2 millones de empleos, pero si nos faltan 3.6 y él prometió crear 2.0, pues ya nos faltan 1.6. Ahí la llevamos, ¿no? Te va a decir que ya generó 8.0, ¿cuál es el problema? ¿No? Te va a mandar una revisión fiscal por andar de irónico en la mañana, ¿eh? Sí, sí, bueno, pues igual pasa en Estados Unidos, ¿eh? Allá fueron más de 20 millones de desempleados y no se han recuperado todavía, falta como cerca de 9 millones de empleos. Pero aquí el problema es que la recuperación, pues simplemente es un desplazamiento de la economía formal a la informal, ¿no? O sea, la mayor parte de lo que está haciendo la gente, sobre todo los empleados formales, es irse a la informalidad, tratar de vender algo en las calles, ¿no? Y tratar de conseguir algo de dinero para asistir. Y eso en la encuesta de Inegis se considera empleo, ¿no? Con más de dos horas a la semana de trabajo remunerado ya no estás despeado. Entonces la definición estricta se sigue en el Inegis, ¿no? De siempre, ¿no? ¿A la semana dos horas? Dos horas. O sea, si vas al mandado cuatro veces ya le hiciste. Bueno, si te paga tu mujer por ir al mandado, si no, no. ¿A ti te paga tu mujer? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hiciste? No, a mí no. ¡Ah! Ah, bueno. Digamos, para que en la encuesta de Inegis ya no aparezcas como desempleado. Es una definición muy, muy laxa y cuestionaria. Pero así es. Así es. Ahora, déjame preguntarte, ¿así es en todo el mundo o nada más en México? Claro, tengo entendido que así es en la mayoría de los países. Pues... Bah, me están haciendo trampa. La cosa es que en otros países como en Estados Unidos tienes seguro de desempleo. Y si en adición al seguro de desempleo tienes un subsidio fiscal de 600 dólares, ¿no? Que es lo que se está discutiendo ahora. Están a punto de sacarlo, ¿eh? Norteamericanos, sí. Sí. Este... Pues por eso el cuestionamiento que hay allá, ¿no? Que dicen, oye, pues es que con esta dádiva en Estados Unidos, ¿eh? Pues lo único que estás incentivando es que la gente no vaya a buscar trabajo y entonces están ganando doble, ¿no? Ganan del lado del seguro de desempleo más la dádiva fiscal otorgada por la administración Trump, ¿no? Entonces, pues sí ya tienen un buen ingreso y no necesitan ni ir a buscar trabajo. Y eso, pues va en detrimento de la actividad económica al final de cuentas, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos. En el caso de México, bueno, pues tenemos la aprobación de la miscelánea fiscal, ¿no? Esta madrugada ya se aprobó. Están todavía, ya van en asuntos particulares, pero ya en lo general fue aprobada, ya la mandan al Senado. Así es. Y, bueno, pues habíamos comentado, por un lado, una intentona de que en esta semana, tanto en la ley de derechos como en las leyes de impuesto, la renta y IVA y Código Fiscal, pues sí va a haber la intención de subir algunos impuestos, parece, porque no te puedo asegurar, pero parece que en la ley de derechos sí hay incrementos en las tarifas para lo que es comercio electrónico e internet. Sí, todo indica que sí. Había un interés de, pues por lo menos conseguir que en esta fase de recesión tan profunda, pues hubiera algunos incentivos a la actividad económica como, pues la depreciación acelerada, ¿no? Si una empresa invierte en maquinaria, pues que esa maquinaria pueda ser deducida rápidamente como un incentivo fiscal para provocar mayores inversiones, o, pues también la deducibilidad al 100% de las prestaciones sociales o la consolidación fiscal. ¿O una de estas tres propuestas fue aprobada? No, 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 no. Todo no. No sé a quién se parecen. Lo único que sí prevaleció fue una serie de medidas que se ponen en el Código Fiscal para permitir una fiscalización más eficiente. Por decirlo de una manera sólida. Elegantemente. Bueno, no nos hemos puesto de acuerdo cuándo vamos a grabar el programa de Economía de Frente, pero le informo a las personas que nos siguen que Miriam tiene los datos fundamentales de esta encuesta de ocupación y empleo al mes de septiembre. Por si usted lo quiere, le pido a Miriam que lo suba. Y a ti te agradezco de manera muy especial con un sincero y orgulloso Arriba el Atlante que a ti te da motivos para vivir mejor. Por lo menos. Por lo menos. Arriba el Atlante. Arriba el Atlante. ¿A quién irá el presidente en el fútbol? ¿A los Diablos Rojos del México? Es una quinela, es una muy buena pregunta. Bueno, hay bota en torno al dinero. ¿Qué piensas de la desaparición de los 109 fideicomisos? ¿Es acertada? ¿Es equivocada o te vale gorro? No, no, me parece muy desafortunado porque muchos de estos fideicomisos, por un lado, pueden ejercer un recurso que tienen ahí en periodos, en varios periodos, en varios ejercicios anuales. Al desaparecer estos fideicomisos, todo se queda en lo que se pueda hacer y presupuestado que sea aprobado por el Congreso en el mismo año, en el ejercicio que le corresponde. Y por otro lado, pues hay muchas aportaciones de fundaciones internacionales, etcétera, a esos fideicomisos que tienen objetivos concretos y que si no están los fideicomisos simplemente dejarán de llegar. Pero además, pues esos recursos fueron aportados por alguien tercero para un objeto específico y que ahorita el gobierno diga, venga para acá, me parece que es otro nuevo atentado al Estado de Derecho. Muchas gracias Ernesto, te aprecio mucho, un abrazo muy cariñoso. Gracias. Gracias a ustedes.